Yo soy de tierra caliente Nacido allá por Califas, es de pico a mi cama Su madre es de guerrero, y su padre es de patrón Vaya donde la tierra es de ponte, es donde se creó con los hermanos Alguien nos lleva el suelo, y de su rancho y de San Morado En el regreso estamos unidos, y en todos los meses es todo Buscando una mejor vida, limpiamente el campeonato En el regreso era la ofensa, que sigue siendo bien futuro Es el momento que usted desea saber, y ya no vuelve a pasar más apuro Y en el regreso no puede ser ser, y en el regreso no va a alcanzarlo Es el tiempo que usted desea saber, no va a tener lo que he deseado Es el tiempo que usted desea saber, no va a tener lo que he deseado Y en el regreso no va a tener lo que he deseado No, al todo el pez en día arriba, no puede ser, no va a tener lo que he deseado Y en las manos todas 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 las almacenas Y en las manos entonces te ha aburrido Y en el regreso no tiene lo que he deseado Es el tiempo y saludo, y gracias el nombre no es permitido Hombre de gran corazón Al igual que de su mamá Mucho de su amor Que en su estado Y a sus hijos Queda el espalde Ellos antes de todo Siempre están Sabiendo por el día de arriba Aunque en el cielo De Michoacán Es un ángel de los buenos Dice que para eso trabaja Con la banda y con los sueños En los míos se regaló El desvanecer va a poner huella de amor Como siempre cuando la chobaca Aunque la llave se ve tan ruego Por ser un batón Y no se va a acabar El desvanecer va a acabar Y no se va a acabar Para alcanzarlo Esto siempre lo ha todo presente Y ahora tiene lo que he deseado Y hace un tiempo muy desconocido Hoy muy exitoso es el muchacho Sí señor Ahora le parece el tema del desconocido Por ahí De la producción El desvanecer va a acabar